...de la palabra el diputado Luis Basterra. Gracias, señor Presidente. Como bien comentaba el diputado preopinante, este es un proyecto que fuera remitido por el Poder Ejecutivo durante la gestión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y fue un proyecto discutido con mucha amplitud, tanto en el ámbito del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Porque bien vale recordar quienes fueron parte de la Comisión de Agricultura y Ganadería durante los cuatro años pasados, en ese ámbito la problemática de agrotóxicos, fitosanitarios, agroquímicos, pongámosle el nombre que a cada uno le quepa mejor, lo que estábamos discutiendo y debatiendo es de una realidad concreta que requiere un marco regulatorio. Muy fácil sería hacer una ley de un solo artículo que diga prohíbanse los agrotóxicos, los fitosanitarios, lo que quieran, y nos quitamos de toda responsabilidad y se terminó el problema. La realidad es que estamos ante una problemática que nos exige inteligencia y nos exige consensos, porque en esto no es muy difícil compatibilizar intereses que son diversos. Interés del que produce, interés del que vende insumos, intereses del que los compra, intereses del que lo transforma. Y por encima de estos intereses, los intereses de la propia sociedad que tiene que lidiar contra sustancias que están mandadas para impedir la vida de determinados organismos. Y consecuentemente nos exige que pongamos toda nuestra inteligencia para poder llevar adelante esa intervención antrópica de forma tal de que el resultado sea favorable a la producción de alimentos, a la producción de insumos, a la dinámica de la producción agropecuaria, pero que fundamentalmente no impacte ni sobre la salud de los ciudadanos, ni sobre la salud del ambiente. Y es por eso que en aquel momento nosotros planteábamos la problemática de agrotóxicos, fitosanitarios, en tres partes. Una, lo que significa desde el momento en que se produce el principio activo o se lo importa, su registro y todo lo que ocurre hasta el momento en que se lo compra el usuario final, y que en ese momento, teniendo dictamen y teniendo orden del día con un proyecto que habíamos elaborado en consumo con algunos diputados y ante las fuertes críticas que hemos recibido desde los sectores del ambientalismo y de la salud, decidimos modificarlos y nos llevó un año poder presentar ese nuevo proyecto, aún teniendo orden del día y mayoría en este recinto, en ese momento, y orgullosamente podemos decir que lo firmaron todos los bloques mayoritarios de esta Cámara, con 11 bloques participando de ese proyecto que hoy está en el Senado y que constituye el primer tramo de esta problemática. La segunda parte es lo que comentaba el diputado Barletta y que es lo que ocurre desde el momento en que ese producto queda en manos de quien lo va a utilizar hasta el momento en que queda su desecho, que es el envase. Y esa es la discusión que nos estamos dando hoy y bienvenida en la dinámica de debate, los aportes que hemos escuchado, tanto de quienes producen como quienes están comprometidos con la salud humana porque nos van a permitir hacer un proyecto realmente positivo para la Argentina en su conjunto. Y finalmente hoy estamos discutiendo esto que decimos que es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo y que nos reconforta que esté siendo apoyado sin discriminación de cuál es la identidad de la mayoría de los bloques de esta Cámara porque ayuda no a resolver definitivamente, pero sí cuanto menos gran parte del problema de los envases de fitosanitario. Hay un concepto para que se quiten las dudas que nos parece de absoluta relevancia. Los costos del sistema van por sobre el generador del fitosanitario. Por lo tanto, hay un cambio conceptual de lo que significaba que sea el productor el responsable de llevar, de trasladar ese envase y de hacerse cargo porque ahora lo tiene que llevar adelante quien fue el que vendió el producto, el que lo originó al producto. Y tiene una cantidad de salvaguardas que la verdad es que es una ley de presupuestos mínimos, no es una ley de aplicación de un reglamento taxativo. Si nosotros nos remitimos al concepto de lo que es presupuesto mínimo, es esto. Tenemos 11 leyes de presupuestos mínimos de las cuales efectivamente se aplican dos y media o tres, porque han sido generalmente de mucha instrucción operativa que finalmente no se lleva adelante por las dificultades que tiene al momento de la aplicación. Esta ley genera los lineamientos generales para que sean cumplidos como mínimo en el territorio para garantizar los tres pilares de la sustentabilidad. la productividad, la salud humana, el campo de lo social y la cuestión de la sustentabilidad ambiental. Por lo tanto, para nosotros, con las salvedades que bien han hecho varios de los diputados, con la complejidad de una ley que va a tener dos ámbitos administrativos de aplicación, con la complejidad que significa el sistema de multas que propuso el Senado y que seguramente tendremos que buscar la forma de resolverlo, pero que nos dé un instrumento para poder salir a la cancha a resolver un problema que hoy nos lleva a no tener la trazabilidad de estos envases y saber a dónde van una vez que dejan de ser utilizados. La ley general del ambiente es una ley muy amplia, muy rescatable, pero como ley general tiene formas de aplicación que en este caso pierde la posibilidad efectiva de hacer el control de a dónde va ese envase. Y esto viene a complementar el concepto, porque acá no se deroga ni un solo artículo de la ley general del ambiente, pero sí complementa para que esta problemática específica pueda ser resuelta de manera práctica, pero a la vez garantizando esos tres pilares de la sustentabilidad. Es por ello que nuestro bloque va a acompañar con las disidencias que han planteado algunos de nuestros diputados y en el discurso seguramente opinarán algunos y que aspiramos a que sean tenidos en cuenta en la faz reglamentaria de esta ley de forma tal de que pueda cumplir con los objetivos para los cuales fue concebida. Muchísimas gracias. Muchas gracias.